Hexatlón México. Titanes contra héroes. Capítulo 25. Primero los hombres tuvieron la competencia de ruta a Tokio. Batalla olímpica. Patrick le dio el tiro a Eliud. Ganó Eliud. Y aprovechó para disculparse con Rosique y Ernesto, por el festejo que hizo, ya que fue muy humillante para los azules. Eliud no aguantó más las indirectas de Rosique en su contra. Pues ojalá a Rosique ya se le haya pasado su enojo, y nare más imparcial. Aunque su favorito sea Ernesto. Después tuvieron la batalla por la supervivencia. Pero Rosique anunció que Javi no corre peligro por ser nuevo. Jugaron a 10 puntos, en el circuito de los tres niveles. Pues la competencia estuvo muy remida. Estaban parejos. Eliud dio tiros perfectos. Y se fueron a relevos. El aristeo ya estaba alardeando que los rojos eran más rápidos. Hicieron un relevo nunca antes visto. Donde los dos tenían que tirar. Pasó Cassandra y Yusef de los azules. Y Mati y Eliud de los rojos. Mati le dio ventaja a Eliud. Y tiró bien. Pero Eliud ya no pudo. Y fue vencido por Yusef. Ganaron los azules. Rosique anunció al que hizo menos puntos de los rojos. Tal como te lo adelantamos. Fue Patrick el que ha hecho menos puntos. Y va al duelo de eliminación. En el siguiente capítulo. Tendrán la segunda batalla por la supervivencia. Los rojos están tristes. Pues Patrick está en peligro de irse. Aunque no ha dado muchos puntos como los demás. Él les ayuda a encontrar los tíos. Por el lado de los rojos. En caso de volver a perder. Iría Mauricio que es el que le sigue en menos puntos. Y tendrían que decidir al tercero en ir al duelo de eliminación. Tres rojos irían a eliminación. Y no habría forma que se cumpla aquel rumorcillo. Por el lado de los azules. Javi no corre peligro. Le dieron inmunidad por ser nuevo. Hasta este capítulo. Es el de menor puntos. Así que en caso de perder el duelo. Estaría en peligro Yusef Farah. Y si volvieran a perder. Iría David. Pero esto podría cambiar dependiendo de los puntos. Que hagan en la batalla por la supervivencia. También podría ir Patricio Razo. Habrá un eliminado el domingo. Veamos que pasa. Recuerden que no todos los supuestos spoilers y disque filtraciones son ciertos. Por ejemplo. No se ha cumplido la llegada de Dugan. Y en la anterior temporada. Hubo invenciones de Cassandra y Marisol que no se cumplieron. Dale me gusta al video. Y suscríbete a este canal. Si aún no lo has hecho.